Te puedo dar algunos adelantos de que en qué municipios lleva adelante cada partido político. Por ejemplo, mira, en Coatzacoalcos, Morena, en Cuauhtepec, Morena, en Córdoba, también Morena, en Cozcomatepec, el PAN, PRD, en Cozolacaque, PRI, Verde, en Las Chuapas, este municipio que ha dejado mucho que decir en las últimas semanas, ahí va adelante el PT, en Emiliano Zapata, Morena, en Jalapa, también Morena, en Fortín, el PAN, en Huatusco, el PRI, en Martínez de la Torre, el PAN, en Minatitlán, también Morena va a la cabeza, reitero que es con un avance del 10% de las actas. En Orizaba, también, bueno, ya hay avance, es el PRI y el Verde, los que van adelante, en Papantla, el PRI, en Poza Rica, Morena, en Río Blanco, PRI y Verde, en Tuxpan, PAN, PRD, en Veracruz, PAN, PRD, y en Jico, Morena. Son los datos que hasta el momento te puedo mencionar, son algunos de las presidencias municipales más importantes. Hay que recordar que el año pasado, en la presidencia donde se eligió gobernador, pues, Morena tuvo un avance importante porque ganó en 7 de los 11 municipios más poblados, entonces, ese es un dato que, pues, llama la atención porque seguramente se va a repetir esta numerología en estas elecciones. Seguramente, como a las 11 de la noche, ya tenemos un avance, pues, más sustancial como para hablar de otros municipios y ver el avance realmente de Morena y en qué condiciones queda el PRI y esta coalición del PAN y PRD, a ver si se mantiene como en las elecciones pasadas, donde se eligió a Miguel Ángel Lunes como gobernador del Estado, Leonardo.